En realidad estaba pactada, bueno, este es el tercer periodo nuestro Había que renovar la comisión, como dice el estatuto Y bueno, anoche hicimos dos asambleas Una por la aprobación y la compra de un terreno Y después fue la asamblea de renovación de autoridades Y bueno, la verdad que bien, se han cambiado pequeños puestos Creo que fue otro año de mucha gestión De estar viendo que el club crece Y bueno, ver un poco también que la gente nos apoya Y bueno, así se hizo dos asambleas Una fue la aprobación, que quiero destacar La aprobación de la compra de un terreno Que es para el gimnasio nuevo que habíamos tratado de armar hace mucho tiempo Así que ya está comprado el terreno, está aprobado por asamblea Y después fue la asamblea de renovación de autoridades Bien, este terreno, donde está ubicado Bueno, era ya una necesidad de expandirse un poco la institución Más allá de que es bastante grande Sí, no, yo como venía anticipando algunas veces que he venido por acá La idea de la necesidad Y que teníamos una disciplina Y varios crecimientos en el club Y que nos estaban quedando un poco chicos los espacios Estuvimos trabajando y se ha comprado el terreno del lado sur Pegado al gimnasio De la cual tiene 30 metros por 19 Eso está previsto para hacer otro gimnasio Bien Casi similar como el que tenemos Y también tiene un proyecto que le llamamos Proyecto Centenario Que puede ser antes o no Pero la idea es el Centenario Inaugurar ese gimnasio con todo el patio remodelado Todo lo que es la sede del club Si bien estuvimos invirtiendo mucho en otros sectores Que le hacían falta también Ahora nos vamos a abocar un poco a lo que es la entidad Y bueno, y darle un poquito de velocidad a este terreno Que bueno, como hemos dicho hoy siempre Hemos crecido mucho en disciplina Y hacía falta, ¿no? Exacto ¿Los fondos para comprar este terreno? Bueno, serán afrontados por el club ¿Necesitarán obviamente la ayuda? ¿Como siempre golpear alguna que otra puerta Para recibir alguna ayudita? Sí, no, los números han terminado bien Nosotros le hemos pedido pequeñas ayudas Justamente para la compra La cual está previsto ya con el bingo Sanear esto Así que el club no tiene deudas Tiene dos créditos chiquitos Y bueno, la realidad Después de tres años de haber invertido un montón En varios sectores Hoy nos permitió después de tantos años Más de 40 años Poder comprar un terreno progresista La verdad que la comisión del tierra es muy satisfecho Porque creo que demostramos Que fuimos haciendo medianamente bien las cosas Y bueno, y haber lanzado el segundo domingo Nos posibilitó hoy Económicamente Cubrir varios baches Y encima Aplicar una gran parte para la compra del terreno Bien ¿Esto se aprobó rápidamente? ¿Hubo adhesión de todos? Sí, sí Eso fue aprobado como una realidad O sea, la realidad era que Ya lo teníamos bastante avanzado Pero no podíamos cerrar por una cuestión de estatuto De que tiene el club Y bueno, así que Yo satisfecho Porque la gente aprobó Sin ninguna objeción Y la verdad que después de tantos años Invertir en progresista Estoy muy satisfecho Bien, perfecto Bueno, Sergio Y como siempre En el resto de las disciplinas Con el día a día No, no, también Bueno, como ustedes saben La obra de fútbol fue Y bueno, también eso nos descomprimió Hoy la sede del club Que siempre llovía Y estaban ahí Pasaban Hoy ya están en su sector El club está más descomprimido O sea, hay un proyecto muy intenso De todos los años acá que vienen Que va a hacer Que todo se sienta más cómodo Y bueno, invertir lo que más se pueda En baños nuevos Ginación nuevo Barrelleros nuevos Se va a ir reestructurando Todo lo que hace la sede Que hace años que Bueno, como todos saben Estaba un poquito, claro Como ustedes saben El salón de la esquina Ha quedado muy lindo Y bueno, hemos Estado trabajando siempre A full Y bueno No podemos equivocar Pero creo que La mayoría de la gente ve El gran trabajo Que está haciendo esta comisión Bien, gracias Y agradecer un poco A todas las comisiones Porque realmente somos todos En las reuniones Donde nos sentamos Distritas comisiones Y hoy el club Está apoyando a todas las disciplinas Que están creciendo En competencias nacionales Provinciales Provinciales Vole Bueno, el tipo de torneos Estamos tratando de aportar Económicamente Todo lo que uno puede Claro Y también veíamos En los nombres De los integrantes De esta comisión Que siempre se trata De mechar a uno De cada subcomisión Para hacer un trabajo Bien en conjunto Yo creo que la idea Siempre fue De que cada comisión Estaba representada Dentro de la comisión Directiva Por una cuestión De que Trabajar en grupo Es mucho más fácil Y cada uno Trae su problema De cada comisión Entonces eso Nos permite Resolver los temas Más rápido Cada uno va pidiendo Más directo Hemos reordenado Un montón de cosas Que Como parte contable Que los balances Están al día Se están terminando En tiempo Perseguir Que sea todo blanco O sea Hay un trabajo Muy ordenado En toda la subcomisión Y bueno Exigencia de la comisión Directiva Para que cumplan Algunas cuestiones Porque nos hace bien A todos Entonces bueno La realidad es Generar entre todos Los martes Que cambio hacemos Que no hacemos O sea No queremos que sea Un grupo dos o tres Sino que somos Más de quince Y realmente Satisfechos Porque yo les tomo asistencia Y realmente Cumplen con todo Y si no puede Viene uno Viene el otro La idea es ser la rápida Y que definir Los temas rápido Y ahí Creo que Está quedando demostrado Todo lo que avanzó Y cuando uno habla De proyectos nuevos Ya todos estamos enterados De cómo va a ser El proyecto Nosotros Todo el club Está enterado De lo que se va a hacer Lo que se hizo Y bueno Entonces Para mí Es mucho más simple Como presidente Y como representante Del club Y llevar las cosas Más rápidas O sea No tengo que estar Si lo que es martes Se resuelve Y se sigue trabajando Ya anoche se renovó Ya hoy se sigue trabajando Ya seguimos trabajando A pleno Y realmente Eso me da Mucha tranquilidad Porque uno Con pocas palabras Resolvemos los temas rápido Por eso digo que Así como tenemos Esta disciplina Que se va a mover Tenemos otras Que van a entrar Y como progresistas Seguimos Viendo la visión De social Crecer Agradecer Como siempre A toda la gente A la comuna Que siempre nos aporta Nos ayuda Y somos Como yo digo Siempre Que primero le golpeamos La puerta Porque bueno Y lo tenemos ahí Somos un club Donde a veces Necesitamos muchas cosas A veces se puede A veces no Pero bueno Realmente la comuna Ha abordado muchísimo El año pasado En esta gestión Y creo que este año Vamos a tratar De dejarlo un poco Más tranquilo Pero bueno En la medida Que se pueda En la medida Que se pueda Pero realmente Toda la gente De San Carlos Y agradecer A toda la gente Que compró el bingo Realmente el bingo Muy bien Y nosotros Con la compra del bingo Nos da muchas satisfacciones Y podemos crecer Mucho más rápido De lo que pensamos Entonces por ahí Eso también Nos da una gran tranquilidad Por eso se ve hoy La compra del terreno Cosa que hace años Que no se producía Y bueno Seguimos trabajando Viene el CAM Viene Vamos a estar trabajando Con tribunas En las tribunas Vamos a estar trabajando En todos los sectores No es que Los vamos a descuidar Sino que terminamos uno Que ya tenemos Menos precios Y seguimos con otros Pero le vamos a meter Lo que le llamamos Este Cien años De progresista Lo que va a ser Toda la inauguración Esta Y bueno Veremos donde vamos A golpear Bueno Vuelo Gracias por ver el video.